Y bueno, seguimos con las cumbias sabrosas para toda la gente que hoy nos acompaña en esta fiesta, damas y caballeros, dice para la Coneja Castillo, son especiales para adictos al texto, mi staff técnico de parte de la Coneja, hoy y siempre que humana, muchísimas gracias. Y bueno, pues toda la gente presente hoy, dice para la banda, que hoy nos acompaña para Damián Flaco, La Flaca Vidal, Clávez Nueva Italia, Joaquito del Zamor y Sonido en la Parca, que esta noche nos han acompañado. Voy a tomar esta canción que estamos promoviendo por esos lados, damas y caballeros, esta canción que nos la mandó el grupo Los Hermanos Mesa, claro que sí, quiero que la bailen hoy en esta fiesta, esta canción que en México se está colocando en los primeros lugares, y hoy quiero compartirla con toda la gente que hoy nos ha acompañado en esta noche. El tema se llama Te Perdí, esta baila y canta para todos aquellos que alguna vez perdieron un amor, así es que esta noche la voy a dedicar para todos ustedes, así es que el tema se llama Todo lo que yo perdí. ¡Bailamos! Y con esta canción no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar, pa' que baile y mejane a Carlita Girón, hoy nos acompaña Wendy. Va para todos los chulos de Bronx. Chulos, a bailar, y quién eres tú. No se asusten, no espanten. en la mera mera de Colénico se acaba de reportar la infamosa Inquena ya llegó la mamá siempre que humana, gracias cumbala ese perro de repente llegó la fama del bronzo mayor el famoso Charlie Ruiz apoyando cumbala potencia latina Chambao, el flaquito de oro apoyando cumbala, gracias cannabis, polineros de corazón todos los eventos el famoso Charlie y el flaquito de oro Juanito TV ya llegaron los infamosos del barrio Quiqueta, Gasparín, Spay dulzos, rojas las manias todos sepan de la ley la banda Next las calienta la bella Inica Yetno Neymi y Manía somos puros cumbaleros aquí en otra vida cumbalazo perro hoy celebrando tercer aniversario sonido cannabis sonido campi los inquietos del sabor la famosísima Wendy Jenny Rosita sonido Venus los colegios de Nueva York Charlie Ruiz producciones Canelo cumbalazo para ellos para la jajaja en mi amor poco a poco todo se derrumbará y lo que yo quiero eres tú ya está próximo evento día de Halloween hoy apoyando cumbala muchas gracias la cámara oficial de los sonidos en conérico los hermanos Díaz son chingón hoy con cumbala muchas gracias la cámara oficial cumbalazo hoy me acompañan mi compadre Sibolei mi esposa y su esposa Cindy mi comadre para Cindy esta noche para todos mis chamangos las cestas del éxito bienvenidos hoy dice que son unas campanas que resumen en Brooklyn la cestas del éxito a que vamos de llegar hoy con Twins y con más los niños de aportar Sonra Terco Príncipe Emilio Bravo La Sombra Loco J. Hegel Chuy Slim Slippy Brandon Dreamer Rosito Malverde y el Trice para Marquitos y Smokey Silver Larry Capulina Lizzy Yudy Castillo La Muñeca Pareja Jennifer Cecilia Luna Lo dice mi chamaco El Terco Esta noche bienvenidos Para mí no hay cielo que pueda alcanzar Quieren bachar la cama chicanos esta noche entre trampas y esqueletos Llegan a la mera 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 con él y go no se quedan quietos los infamosos del barrio él llegó la mera mera la mera mera mamasota madre mera olly jajaja venga ayer hoy siempre porque fue y será la letra más famosa charly reach crece y crece la mil sonadero la banda sonadera club vip son efe sonido para charly re Hoy con conmigo gracias Dinastía Cortés Zambomanía presentes hoy Venga para los grosos y araganes Sacrejón y Azomba Siempre conmigo gracias Con la banda de los momentos Esta noche es bienvenido Para el final con el señor de Rochelle Rochelle Nuñerzi Ya presentes hoy Venga para los grosos y araganes La gente de Rochelle Yeah Qué bonita cumbia con sabor y sentimiento Tomás y cabellos